Vamos a ver qué ocurre en este vídeo y luego haré algún apunte sobre lo sucedido. ¡Niech Pani go zabierze! ¡Niech Pani go zabierze! ¡Niech Pani się pospieszy i go zabierze! To był tak raz, kiedy ja go zagraba! En este cruce de caminos vemos un cane corso focalizado en dirección a la persona que graba y que por lo que se puede deducir se encontraba paseando a su samoyedos. La mujer acertadamente se alerta ante el comportamiento focalizado del cane corso. En esta situación, quizás la opción de desviarse lo antes posible con un sutil giro hacia la derecha pudiera ser la única opción de evitar el acercamiento del canecorso, ya que cambiar abruptamente la dirección podría ser un estímulo llamativo que puede propiciar el inicio de un ataque. Además, al permitir que los perros permanezcan mucho tiempo focalizados entre sí, se puede incrementar los niveles de tensión emocional de ambos perros. Por lo tanto, deberíamos cortar la focalización entre los perros lo antes posible. Por otro lado, en algunos casos los perros simplemente parecen disfrutar acechando a otros perros, e incluso algunos lo hacen compulsivamente en una especie de juego individual donde se involucra a un desconocido o el perro queda agazapado en el suelo antes del saludo. En otros casos, el acecho puede escalar hacia un ataque real o directamente ser el inicio de uno, lo que puede explicar por qué algunos perros reaccionan defensivamente cuando están siendo acechados. Por otra parte, muchos perros que tienen la conformación tipo bull se abalanzan hacia otros perros sin ningún tipo de señal social, en ocasiones iniciando un tipo de agresión depredadora, lo que implica atacar sin inhibición hasta matar al perro. Recordemos que la agresión depredadora debe entenderse como un comportamiento inducido por la excitación del haz del prosencefalo medial del hipotálamo lateral y no bajo un paradigma relacionado con una secuencia numerada que define la depredación. Esto implica que, aunque podemos encontrar que algunos de estos perros, posteriormente al ataque, pueden proteger el cuerpo como si se tratase de una presa e incluso en algunos casos pueden llegar a comer parte del cuerpo, no siempre es así, por lo que tampoco siempre encontraremos toda la secuencia estereotipada de la depredación, ya que estos comportamientos tienen una estrecha relación con cada contexto. Lo que sí que podemos observar es un conjunto de respuestas fisiológicas que diferencian los principales tipos de agresión. En este caso, por ejemplo, vemos pilorección, gruñidos y alta tensión muscular. La pilorección responde a la activación del eje adreno medular, algo que ocurre en ambos tipos de agresión. La alta tensión muscular de carácter tónico, que muestra un perro rígido con la cola muy alta y tensa, implica una mayor tensión emocional relacionada con el estrés lógica en respuesta al impacto emocional que implica una confrontación. Por lo tanto, podría inferirse que la respuesta es más social. Y los gruñidos, de igual manera, apuntan a una respuesta emotiva que provoca constricción en los músculos de la garganta, ayudando a la comunicación amenazante y, por tanto, si hay comunicación, se trata de un comportamiento social. Recordemos que aunque ambos sistemas neurofisiológicos se inhiban mutuamente, un tipo de agresión puede llevar a otra a partir de la desviación de los acontecimientos naturales. Lo que quiere decir que, por ejemplo, un depredador frustrado podría llegar a mostrar ira y una pelea social podría desembocar en una agresión de tipo instrumental o depredadora si se produce un estado de sobreexcitación. Afortunadamente, este no es el caso y el canecorso parece más interesado en someter al samoyedo que en matarlo. Esto implica un tipo de agresión social y, como tal, puede ser controlada por la interacción tanto del agresor como del agredido. Como acabo de mencionar, esto no quiere decir que cualquier tipo de agresión social sea segura, pero sí que tiene muchas más posibilidades de no terminar siendo letal. En este contexto, la conducta de luchar y someter físicamente es disfuncional, ya que ambos perros no tienen relación alguna y, por lo tanto, no cumple ninguna función social y parece más bien un comportamiento compulsivo. En tal caso, es posible que la selección artificial de ciertos rasgos haya podido inducir algún tipo de trastorno del comportamiento relacionado con estos rituales. Por lo que he podido observar, los canecorso, a pesar de mostrar algunos rasgos tipo bull, parecen mostrar conductas más prosociales, tendiendo a comunicarse más en rituales agonísticos que a mostrar agresión de tipo depredador o instrumental con conespecíficos, lo que en principio implica que son perros mucho más seguros en estas situaciones de conflicto. Esto también podría explicar por qué este tipo de grupo no encabeza ninguna estadística de ataques mortales, aunque puestos a decir, también hay que mencionar que tampoco son perros excesivamente comunes. Volviendo al vídeo, una vez que el canecorso ataca, la dueña del samoyedo, quizás congelada por el miedo, no tira de la correa. Esto, paradójicamente, ayuda a que el canecorso no incremente el ataque al no entrar en la frustración que podría inducir el alejamiento de la víctima. Como podemos ver, el movimiento frustra al canecorso e incrementa la agresividad bloqueando con más intensidad al perro. Por lo tanto, el perro cuanto más sienta que pierde la posición, más probable es que incremente la agresión. Esto explica por qué cuando al fin aparece la dueña del canecorso, al tirar de él, se lanza frustrado nuevamente hacia el samoyedo, pero esta vez con intenciones más explícitas de morder. Y para terminar, ¿qué podemos aprender de aquí? Pues bien, si vives una situación similar, olvídate de gritar porque en algunos casos es inútil y puede ser un estímulo excitante para el agresor. En un principio solo debes hacer una cosa. Céntrate en agarrar el collar del perro agresor y tira hacia arriba bloqueando su capacidad de morder y sacudir. Deja tu perro libre para que no pueda ser atacado en el caso de que sea capaz de permanecer cerca. Y espera calmada y pacientemente al dueño del perro. Deja tu perro libre para que no pueda ser atacado en el caso de que sea capaz de permanecer cerca. Lo normal es que el perro no quiera acercarse por sí mismo, ya que querrá permanecer a una cierta distancia del perro agresor. Ahora bien, si tienes miedo de que el perro pueda escaparse, tendrás que intentar abrir los brazos y dar la máxima distancia posible entre ambos, algo que puede ser bastante complicado con perros excesivamente grandes. En cualquier caso, ya sea con el perro que es atacado, suelto o agarrado, deberás permanecer calmada y pacientemente a que aparezca el dueño del perro. En cualquier caso, no sueltes al agresor hasta que su dueña aparezca y te asegures de que su dueño lo tiene bien agarrado. Y bueno, lejos del susto que debió pasar esta mujer, no deja de llamarme la atención la suerte que tuvo ella y su perro, teniendo en cuenta que otra reacción posiblemente podría haber empeorado las cosas.